¿Android 21 será canon en Dragon Ball Super Hero 2024? Sean honestos, algunos de los que quieren ver a Número 21 en la historia se debe al fetiche de una chica majinbu muy hermosa dentro del manga, o el anime, ¿sí o no? En fin, ya desde hace varios años atrás, la Android Número 21 se especulaba en ser parte del canon de Dragon Ball Super, en especial cuando se hablaba de la última película que se estrenó no hace mucho, con el Dr. Hedo como el nuevo, entre comillas, villano de Dragon Ball, que de villano no tiene mucho, era más bien un niño siendo manipulado por la patrulla roja. En fin, el punto es que muchos especulaban que en esta película iba a aparecer Número 21, acto que nunca sucedió o que yo recuerde que haya sucedido. Número 21 iba a venir como la supuesta madre del Dr. Hedo, tal vez convertida en androide o con una función de Majin Buu, el caso es que nunca hizo su presencia en la película ni en los mangas posteriores. Pero aún existe la posibilidad de que androide 21 pueda aparecer en Dragon Ball Super, la respuesta es clara, ya que se debe quién es el padre de Hedo. Se sabe ya quién es el padre de Hedo, al igual que se sabe quién es el tío de Hedo, pero Akira nos dejó una incógnita muy importante y la posibilidad de pensar en quién podría ser la madre de Hedo. ¿Acaso sería Número 21? Aunque tiene sus aceptaciones, esta posibilidad también tiene sus contras. Recordemos que Hedo tiene 24 años, en teoría la edad de la madre de Hedo en todo caso rondaría entre los 50 y 60 años, a menos que en la propia serie esta aparezca hecho directamente una androide por los años anteriores. Pero la mera existencia del Dr. Hedo nos abre otra hipótesis y posibilidad de que Número 21 pueda ser parte del canon de Dragon Ball Super, y es que ella directamente sea una de las nuevas trabajadoras del Dr. Hedo en una de sus nuevas investigaciones junto a la Corporación Cápsula, donde Número 21 podría llegar siendo una humana, pero a base de errores de investigaciones se convertiría en una especie de Majin Buu androide como la conocemos en los videojuegos u otros animes no canónicos. Número 21 abre muchas posibilidades a nuevos eventos y episodios para Dragon Ball, incluso podría darle el punto final a la serie. Recordemos que Dragon Ball está cada vez más cerca de su fin, o más bien el Dragon Ball de Akira Toriyama, sin embargo un final con algunos personajes que conocemos del no canon dentro de la historia podría abrir nuevas posibilidades de una historia ante un anime post Akira. En conclusión, es posible que en 2024 se pueda ver a Número 21 de forma canónica en la historia canónica de Dragon Ball, sin embargo se debe ingeniar la forma correcta de poder hacerlo, ya que en sí sería una historia con una importante preparación.